Frente a la pública decisión del sacerdote Daniel Molina de separarse de la Iglesia Católica Apostólica Romana para incorporarse al grupo conocido como Iglesia Vétero Católica, los obispos de Tucumán, como padres y pastores del pueblo de Dios, nos vemos obligados a advertir a todos los fieles sobre la gravedad y consecuencia espiritual de los actos que rompen la comunión con la Iglesia. Ciertamente el padre Molina fue exhortado de diversas maneras a no lastimar a la madre Iglesia con un sisma. Su última respuesta fue que se trataba de una decisión indeclinable. Dicha decisión hace al padre Daniel incurrir en el delito de sisma, lo que significa ruptura de la comunión con la Iglesia y él mismo se aplica a la excomunión, canon 1364. Del mismo modo, todos los fieles que acompañen la decisión de dicho sacerdote incurren en el mismo delito rompiendo la comunión eclesial. No obstante, esta dolorosa situación puede sanarse con un humilde y público acto de retractación que restituya a la comunión dañada y los reincorpore a la Iglesia que siempre los estará esperando. La censura eclesiástica no es una condena irrevocable, sino que es un doloroso llamado de una madre a volver a la paz de la comunión que está por encima de cualquier cosa. Por eso, como pastores preocupados por el bien espiritual de los fieles, queremos exhortar a toda la feligresía a que no lastimen más el cuerpo de la Iglesia con el escándalo de un sisma. Rezamos para que el Espíritu Santo ilumine al Padre Daniel y a sus seguidores para que con humildad vuelvan a la comunión plena con la Madre Iglesia, camino dejado por el mismo Jesucristo para alcanzar la salvación. ¡Gracias!